Amigos, como ya lo leyeron en el titulo, vamos a empezar a grabar un video nuevo No es nada relacionado con el tema del canal, pero pues se me ocurrió Y no estamos solo, estamos aquí con el pinuco, eso va a ser un participante Está el Gael, también va a ser participante, grabador es mi hermano Y aquí tenemos espectadores, el video se va a llamar chistes con leche Y les voy a contar de que trata el video Estamos arriba de una azotea, aquí de la casa del pinuco Este es el pinuco, y vamos a tomarnos un trago grande de leche Tenemos dos leches, compré dos leches Y nos vamos a sentar frente a frente en estas dos sillas Y el primero que se ría, se va a mojar al otro Pues yo voy a ser el primer participante con pinuco Y pues vamos a ver quien pierde Y aquí él va a poner los chistes Y nos vamos a dar la madre Pues ya estamos aquí sentados en el enfrentamiento Yo y el pinuco, y vamos a empezar a ver la primera leche Y van a empezar a poner prefecha Y van a empezar a poner prefecha Y van a empezar a poner prefecha Y van a empezar a ríen No te lo tomes Y van a empezar a poner prefecha Pinos A mí A mí ¡Ay, Dios mío! Es más difícil de lo que se ve. Solo tener enfrente de este güey. ¡Pero no, pues! No se vale, me llamo. Adiós, Fea. La mujer indignada. Borracho. El borracho con una sorpresa le dice. Sí, pero a mí mañana se me pasa. Iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su compadre. Y es al ver que el borrachito tenía las orejas lastimadas y muy quemadas, le pregunta. ¿Pero qué te ha pasado, compadre? Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha prendida. Un borracho. Y agarre la plancha por equivocación. Y la otra. El borrachito le contesta. El ma... Un borracho. Llega tarde a su casa por la noche. Y empieza a gritar. Reinita, ábreme la puerta. Que le traigo las flores a la mujer más linda. La mujer baja corriendo y abre la puerta y dice. ¿Dónde están las flores? El borrachito con un borracho. ¿Dónde está la mujer más linda? Porque... Esos chistes no saben tan buenos, ¿verdad? No. A ver, va. Es un chingo de calor. Muy coqueto. ¿Cómo quisiera hacer bolsa para salir contigo? ¿Basura? Van dos negros y tres reggaetoneros en un automóvil. ¿Quién conduce? Pues la policía de tu país. En casa somos músicos. Mi hermana toca el violín y mi padre la viola. Llega la mamá de Carmelita y quiere desabotizarla. Y el madrecito le dice. Ya va la tercera ronda. La cuerda, ¿no? La cuerda, ¿no? ¿Qué puedo con el camarógrafo? No mames. ¿Ahora ya va al siguiente participante? No, yo no. Si, si, si. Si no, ahí llega. Si. Con lo fuerte que se ve usted y está tan cansado. El hombre le responde. Es que la muy puta no se quedaba tranquila. ¿Qué? Mamá, mamá. ¿Puedo balancearme con el abuelo? No, hijo. Hasta que sepamos quién lorcó. ¿Qué? El problema de mi padre me tocó dar un discurso final. No olvidaré las últimas palabras de mi padre. ¿Qué? Ay, mamá. 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 No ninguno. Ay, mamá. Ya no te ríes. Yeah, hasta que cuente. Que separa las personas de los animales. El color de piel. Estadísticamente 9 de cada 10 personas disfrutan de las violaciones del peruco. Llegó la se puso a gritar Muy bien, aunque te salgo de puta Tuve que sacarle inmediatamente Es un susto Es un susto Es un susto Ese güey no se espera a los chistes Vamos a la sexta ronda La sexta ronda va Pues ven Disimular la excitación al salir Cómo matas a 20 moscas De un solo golpe Dándole una patada en la cara a un niño somalí Papá, no puedo descansar ¿Me cuentas una historia para dormir? Claro, hija Había una vez una niña que no podía dormir y murió ¿Qué es lo más inteligente que ha salido de la boca de mi novia? Mi pene ¿Qué dinero? 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 ¡No, no, no! ¿Qué dinero? No, no, no! De la séptima Ya, ya como la octava Pero yo prefiero identificarme como un fuego artificial ¿Cuál es la decisión más difícil de un africano? Si tener comida o sida Mi hija llegó a la edad donde pregunta cosas vergonzosas sobre el sexo Esta mañana me dijo ¿Es lo mejor que puedes hacer? Una mujer está entrando al parto Y el doctor le dice que tiene una nueva máquina Para transferir el dolor del nacimiento al padre La mujer acepta Ponen la máquina para transferir el 10% del dolor El hombre no siente nada Luego aumentan al 20% El hombre no siente nada Aumentan al 100% El hombre no siente nada Entonces luego se van felices a casa con su nuevo hijo Y encuentran al lechero muerto en el patio ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gané yo! ¡Gané! ¡Gané! Pero esta va a ser el... El que... El que pierda Tres rondas seguidas le vamos a dar un baño de leche El que pierda atrás lo saque Y aquí ya no es de manchar al otro Es el que pierda O sea si pierdo me tiras toda la leche Sí lo que sobra Va, va, va Va Son tres rounds, ¿eh? Quítate, Fati Y perdí mi trabajo en la construcción como controlador de máquinas pesadas El otro día mi esposa me pidió que le pasara el labial Y por accidente le di el pegamento Hasta el día de hoy ella todavía no me habla ¡Jajaja! Tres que tiras sobre los pedófilos Pero por lo menos con tus enestras O por las zonas escolares No planeaba salir a correr hoy Pero esos policías aparecieron Vamos Uno, uno cero, ¿eh? Va El marcador va uno Y yo voy cero Es a los tres Va ¡Jajaja! El bibliotecario le dijo Vete a la mierda Luego no lo traerás de vuelta ¡Jajaja! El niño está caminando Se ha estado por un bosque ¡Jajaja! ¡Sentra en la boca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo crees que me siguió? Si luego le hubo un beso ¡Dónde estaba Lucic durante mi bordeo! ¡Dónde estaba Lucic durante mi bordeo! ¡Va! ¿Quién llevaron? ¿Este pendejo? ¡Va! Voy a cero Sí ¿Kevin? ¡Sí! ¡Mmm! 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 El bebé nace y el doctor lo tira al suelo Y lo comienza a patear La madre llorando gritando le pregunta ¿Por qué lo hace? El doctor toma al bebé del talón poco abajo Y le dice Solo te estaba jodiendo En realidad nació muerto ¡Espensión! ¡Van! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Van dos humo! ¡Van dos humo! ¡Uhh! Ya ¡Perdí! ¡Perdí esta rosa! ¡No sé! ¡Perdí esta rosa! ¡No sé! ¡Perdí esta rosa! ¡Perdí esta rosa! ¡Perdí esta rosa! Ya tenemos al perdedor ¡Perdí esta rosa! ¡Perdí esta rosa! Me entró hasta los ojos ¡Casi me atrojento! ¡Es el perdedor que hemos estado haciendo su baño! ¡Te lavaste la cara! ¡Y el mono no! ¡Te lavaste la cara! ¡Y el mono no! ¡Te lavaste la cara! ¡Te lavaste la cara! ¡Y el mono no! y no le hace que estés sucio de chistes con leche perdió el pinuco acaba de perder el pinuco pero pueden seguirme en instagram ahí van a dejar su instagram o marcel se lo voy a dejar en la descripción y si llegamos y si llegamos este video a 120 likes haremos la segunda parte con otra persona va gracias por ver el video y no dejen su like para la misma parte gracias por participar bye